... Estamos con el maestro Ricardo Lambuley, un destacado músico, investigador, docente. Estamos hoy aquí en el cuarto encuentro de... Nacional de la Documentación y la Investigación Musical. Aquí en la Universidad Central, en la Universidad Central, en la ciudad de Bogotá. Maestro Ricardo, por favor, ¿por qué no nos cuentas acerca de una investigación que ustedes, no sé, su hermano y usted hicieron acerca de la documentación? Digamos, hablemos un poco de... contémosle al público que nos ve en nuestro canal. Digamos, un resumen de cómo han sido esas investigaciones en Colombia, las publicaciones de pregrado, o sea, ¿quiénes han hecho investigación? Digamos que el Ministerio en algún momento quería tener como el panorama de lo que eran las investigaciones en músicas tradicionales que habían sido escritas. Entonces, inicialmente se hizo un rastreo en términos de publicaciones. ¿Qué libros habían aparecido? Y rastreamos más o menos libros desde 1930, ya no recuerdo, porque desde la investigación hicimos hace como 12 años. Pero más o menos en 1930 comencen a aparecer publicaciones que tienen como tema las músicas tradicionales o regionales de Colombia. Y a partir de ahí, fuimos, digamos, indagando publicaciones, publicaciones para decir, hasta llegar a las publicaciones del Maestro Abadía, que ya eran publicaciones, digamos, con un sentido mucho más enciclopédico, si se quiere así, ya no eran tan puntuales como las primeras investigaciones sobre el vallenato de Ciro Quirós o cosas muy específicas de las músicas. Entonces, hicimos como ese rastreo de lo que son las publicaciones, pero además, un poco el sentido era presentar un panorama general. Y para eso, entonces, acudimos a las universidades para mirar qué tesis de pregrado estaban escritas sobre músicas tradicionales. Entonces, tuvimos la oportunidad de ir a la UIS, a la Universidad del Atlántico, a la Universidad del Valle. Básicamente, esas universidades... ¿Y aquí en Bogotá? Y aquí en Bogotá, por supuesto. ¿Antioquia, Medina? ¿En Medina? En Antioquia también, sí, la Universidad de Antioquia también, en Medina. Y aquí en Bogotá, pues, integramos en las universidades que tienen programas de música, en la pedagógica, en la distrital, en la barriana. Aquí un poco más fácil porque también las bibliotecas tienen una mayor organización y se pueden hacer consultas especializadas. Exactamente. Se puede revisar un catálogo y comenzar a hacer búsquedas especializadas. Entonces, comenzamos a hacer búsquedas. Eso generó la necesidad de construir una especie de base de datos que nos permitiera ir trayendo la información con un nivel de organización básico mínimo. De ese nivel de organización, cuando tuvimos ya un 60%, digamos, de la indagación sobre todo este material, comenzamos a mirar cómo clasificarlo, cómo organizarlo en esa base de datos. Y más o menos recuerdo ahora que se hicieron como tres categorías. Una que tenía que ver con escritos sobre música tradicional que habían escrito, digamos, personas interesadas en el ámbito del folclor. Voy a poner el caso del libro del vallenato de Ciro Quiroz, que es abogado. Sí, sí, sí. Entonces, muchos abogados, sociólogos, personas un poco interesadas en la cultura, pero que no tenían la formación artística ni la formación investigativa en la arte, desarrollaron escritos y escribieron muchas cosas. Sí, vale. Luego dijimos, hay otro tipo de investigaciones que tienen un carácter un poco más específico ya de recopilación y de descripción de los géneros y de las formas de lo artístico. Sí. Y definimos una tercera categoría que tenía que ver ya con el paradigma de lo musicológico en el caso de lo musical. Es decir, investigaciones que ya tienen una... o están enmarcados en lo paradigmático de la musicología o de la etnomusicología. Ok. Que tienen entonces un objetivo, tienen definido unas metodologías, tienen unos propósitos, tienen unas mediciones, tienen unas analogías y por último unas conclusiones. Entonces, digamos, definimos, recuerdo ahora, no con esos términos, pero clasificamos todos los documentos que recogimos más o menos en esas tres categorías. E hicimos una base de datos que arrojó, recuerdo, un total de más o menos 930 documentos. Qué bueno. Sí. Hasta el año 2000 creo que se hizo eso, o sea, estamos hablando ya hace 12, 13 años, o hasta el año 99. Desde el año 30 hasta el año 2000 más o menos. ¿Y esa información estaría a la disposición de...? Por supuesto, de eso le presentamos al ministerio la base de datos que construimos, que además la hicimos con una licencia, digamos, pública. Sí. Ya no recuerdo cómo se llama, pero se presentó la base de datos y un texto donde se presenta todo el ejercicio de investigación. Por ejemplo, cómo se hicieron las investigaciones, las búsquedas especializadas. Cuando tú entras a una biblioteca y pones música tradicional, muy poquitas, te salen muy poquitos referentes de lo que hay ahí. Pero si pones vallenato, por ejemplo, entonces vallenato sí te salen 200 registros. Si pones músicas regionales colombianas, tampoco te va a salir el registro. Pero si pones música popular, te va a salir... Entonces, ahí también nos obligó un poco a mirar, a hacer un análisis de cómo estas músicas han sido ingresadas a las fuentes documentales. Y hay un ejemplo que hicimos con la Lisángel. Cuando hablamos de músicas populares o de músicas urbanas, quiero decir, pues aparecen muchos documentos. Sí. Pero cuando hablamos de músicas tradicionales, no. Si hablamos de folclor, aparece la palabra folclor, por ejemplo, es una categoría en la que están incluidos muchísimos documentos. Entonces, nos tocó cambiar, porque la investigación estaba pensada para las músicas tradicionales y regionales de Colombia. Así le puso el título del ministerio. Pero nos tocó cambiar a nosotros en la experiencia. Ya no pudimos seguir buscando músicas tradicionales y regionales sin comenzar, bueno, folclor. Entonces, en la palabra folclor sí, en la palabra vallenato también, en la palabra urbano también. O sea, nos tocó comenzar a buscar para mirar cómo las búsquedas de nosotros iban teniendo algún nivel de profundidad. Eso por un lado. Y ya en el otro lado, el trabajo que es interesante, que es lo que se hizo, pues fue la visita a todas las universidades. Entonces, algunas tenían sistematizadas sus tesis, otras no, otras nos tocó ir a la biblioteca y comenzar a buscar en físico, a ver qué hay aquí. Sí, sí, muchas tesis, por ejemplo, en el caso de la costa, indagando sobre el tema de la cumbia, sobre el tema del bullerengue, sobre el tema del carnaval de la ranquilla. Bueno, y en general, entonces, ahí lo que hicimos fue como poner, y con algún nivel de descripción. En casi todos los casos, el nivel de descripción es que se hace un resumen del texto, se indican las páginas, el año. Bueno, hay un nivel de descripción que siempre se pensó para que un investigador pueda aprovecharse y no tenga que recorrerse, como nos tocó a nosotros, pues porque ya está en una base de datos. Bueno, pero ya para finalizar y agradeciendo, todo este material, digamos, uno lo ve, pues, como decimos aquí en Colombia, por allá abandonados, o sea, los estudiantes, los investigadores, los melómanos, coleccionistas, etcétera, ¿será que tienen acceso a esta información? Yo creo que no, y es una tristeza porque, como les digo, la base de datos se construyó sobre un software libre y el ministerio podría hacer muchas cosas con eso, si el propósito es, como dicen aquí, la apropiación social del conocimiento. Finalmente, yo me quedé con eso en el sentido de que incluso el ministerio se le entregó una impresión de la base de datos, de los 932 registros que quedaron en esa base, están impresas. Un poco que si alguien también quiere de manera física revisar qué documentos se recogieron para esa época, ahí está. Entonces, en conclusión, estamos en pañales, como se dice acá, en asuntos de difusión, de secundación de la información. Sí, porque yo realmente nunca sentí que esa investigación el ministerio la utilizara. No sé si fue que la catalogó de bajo nivel o de poca eficiencia académica o de... Creo que es pertinente porque... No tengo ni idea, pero la verdad sí esa... En estos momentos en Colombia se cuestiona, pues, ¿será que el modelo de... Estamos hablando de educación superior, vamos a seguir con el mismo modelo del centroeuropeísmo o estas músicas tradicionales, populares, urbanas, serán objetos de estudios académicos? Esa es la discusión que se está dando. Entonces, ¿por qué esconder o por qué todo esto está oculto, esta información, por qué no circula? Hay un misterio en Colombia, pues, sí, sabemos de derechos de autores, pero bueno, eso será otro tema de discusión. En todo caso, pues, quería como que socializáramos un poco con las personas que nos ven. Pues, estamos acá en un encuentro de investigadores y se habla de socializar, pero bueno, pero en la práctica seguimos todavía con material en Colombia. Hay mucho material, pero oculto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no circula esto? Material en estantería. Yo estoy casi seguro, y aquí me puedo equivocar, ojalá, si alguien del ministerio escucha esto y me diga que es lo contrario, que esta investigación se quedó en una naqueta. Es decir, cumplió el requisito de que alguien lo evaluó y dio un concepto de que... Recuerdo que incluso en la evaluación nos hicieron sugerencias para mejorar, diciéramos, la presentación que habíamos hecho. Pero se supone que las investigaciones son para ponerlas en práctica. Las investigaciones son para socializarlas, para que la gente del barrio la conozca, para que la gente de la comunidad la conozca, para que el investigador sepa que hay una base de datos que tiene 932 registros con materiales publicados desde 1932. Muchos de esos no los va a encontrar en ningún lado porque fue la tarea que nosotros hicimos de ir a las bibliotecas de las universidades. Pero digamos, alguien que nos ve y se pregunta, bueno, ¿dónde está esa información? ¿Puede ingresar algún link, alguna página para...? No lo sabría porque ahí el ministerio también pone un montón de restricciones. O sea, más o menos que yo entregué eso y yo no me quiero meter en esos temas ahí de derechos de autor. Yo no tengo ningún interés en lo personal. Sí me gustaría, por supuesto, que ese ejercicio se socialice para que muchos investigadores que quieran saber sobre el tema de cómo se escribe la cumbia, cuántas investigaciones han hecho los estudiantes de universidad sobre la indagación de cómo se ha escrito la cumbia o cómo se ha desarrollado todos los formatos de escritura, no necesariamente de parte. Pero bueno, ahí habría una fuente. Bueno, finalmente, gracias Ricardo. Ricardo, hablemos ya en dos calabritas así. ¿Va a estar de moderador hoy o mañana? ¿De qué es la temática? El viernes, el viernes. Ah, ok. ¿La temática se refiere a qué? La moderación tiene que ver con que se abre un panel para hablar de investigación e investigación-creación. Para mirar como todos los elementos que podríamos reflexionar acerca. Uno, ¿qué es la investigación? ¿Cómo la entendemos? ¿ Musical, no? Sí. No, en general. Ah, ok. En general y además es... Ah, transversal, pero aplicada aquí a la música. En términos generales, ¿por qué? Porque hay una política a través del ICTES de lo que se considera esa investigación y de lo que queda por fuera. Entonces, un poquito en el panel es como poner la atención, poner la discusión entre lo que se conoce o se legitima como investigación y lo que queda por fuera. ¿Qué es lo que queda por fuera de eso que no se reconoce? Y eso tiene que ver un poco con las políticas, tiene que ver un poco también con los discursos de qué es la investigación y el peso que tiene lo científico en relación con todo lo demás, con lo social y por supuesto con lo artístico. A ver si lo entiende un poco. Estamos hablando de que hay como una, a ver, no sé, unas barreras entre lo que es la investigación científica y la investigación creativa, ¿es algo así? Y la investigación en ámbitos que no están necesariamente esperando una explicación. Ah, ok. Hay ámbitos en los que es importante una comprensión, ámbitos en los que es importante una vivencia, porque la vivencia transforma las maneras en que nos relacionamos con el mundo. Entonces, hay investigaciones que trabajan sobre eso, pero que no son reconocidas en ciertos ámbitos por no tener un texto, por no tener una hipótesis y por no tener una relación de causalidad. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, la idea un poco del panel, es comenzar a decir, bueno, ¿qué se ha quedado por fuera de esa noción institucional de investigación y en el caso del arte? Y aquí podemos poner, por supuesto, quién está o cómo se está legitimando las investigaciones que se hacen sobre los procesos sociales donde la música cumple un papel importante. Ya no es una investigación sobre la cumbia. Sí, la investigación sobre la cumbia la hicieron tanto en la investigación, la hicieron folclorólogos, ¿cierto? Que describieron cómo se hacía la cumbia en tal año y en tal año y en tal año, ¿cierto? Pero está la del musicólogo que hace transcripción y que comienza a hacer análisis para decir los acentos del cuarto tiempo. Correcto. ¿Cierto? Entonces, un poquito aquí es, además de eso, de esos dos, la investigación, cómo puede ayudar a transformar los colectivos que hoy en día hacen cumbia, porque es que esas otras investigaciones transforman a los investigadores y a los lectores de esos textos, pero no van a los espacios donde la cumbia se produce. Ah, qué bien. Bueno, interesante todo esto. Esto es ya el panel, ¿no? Yo estoy aquí. Sí, no, no, un resumen. No, no, no. Es un poquito lo que quiero. Agradeciendo, pues, acá. Yo soy admirador del grupo Nueva Cultura desde muchos años ahí. Así es. Y, pues, nada, pues, aquí seguimos aquí en el encuentro de investigadores y ya compartiremos memorias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, ok. Un abrazo.